¿Sabías que todo Roblox es una página llena de información sobre cómo conseguir Robux gratis, los nuevos promocodes y eventos divertidos en Roblox y además te guiará a cómo crear tu propio juego? ¡Tómate un respiro y visita todo Roblox! Dejaré el link en la descripción. ¡Oh my God! Un bebé. Parece una rata pero quiero tener una hija. Hola. Hola. Tú hablas. Mira rata, tú quieres ser mi hija, brinca si quieres decir que sí. Sí. Hija XD, pues vente o te rapto. Zo, apestas. Límpiate. Zo, apestas te huelen las patas a chetos. Ok, yo te rescato. Ok, hija, pues la verdad eres un poquito feo. Ni te pareces a mí, tienes que ser igual a mí de hermosa. Vamos al beauty. Hola, ¿quieres ser papá? No. Está bien mío, quieras, eres feo, bye. No acepto a pobres. ¿Qué dijiste? No acepto a pobres. Quisieras tú te ves pobre, pareces una rata de alcantarilla. Ridículo. Mira quién lo dice. Lo digo yo, que quieres pelear. Ridículo. Eso quieres, eso tienes. Vienes aquí a insultarme y el insultado eres tú. ¿Quieres pelear? Mira, bye. No hay gente trabajando, pues lo haré yo. Ups. Qué lindo pelo tengo. Vamos a sacar bastante para que te vea linda. Como yo. No, mamí, ¿qué hiciste? No, ahora te ves más fea que antes. No te preocupes, hija, el pelo crece. Vente, hija, vente. Tengo hambre, vamos a comer. Ea, ea, pero ¿qué pasó aquí? Ja, 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 ja. No, me voy a rostizar. Te voy a meter ahí. Ah, no es cierto, eres mi hija, ja, ja, ja. Siéntate. ¿Qué vas a querer de comer? Pisa, ja, ja. Déjame buscarlo. Toma, hija, pisa. Gracias. Mami, no te lavaste la boca, te apesta. ¿Qué te pasa, hija? No le digas eso a mamá. Oh, mami, perdón. Oh, te dejo más calva. No, no, no. Ya estoy llenada. ¿Necesitas engordar más? ¿Estás pequeña? Pareces una rata calva. Unos momentos después. Pues mi ama, dijo que iba al baño, pero ya tardó mucho. Vamos a verla. Ah, que el dolor. La caca ingiri. Abunda la caca. Mami, ¿quieres una pastilla peta o small? Creo que tienes chorro. Ya termine. Ven a Spopo. Me parezco a ti, ¿verdad? Sí. Se quema la casa de enfrente, eh. Se quema, se van a morir. Ja, 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 bendito. Esta gente loca. Santo chamuco. Acuéstate, te voy a cambiar el pañal, hija. Oh, qué peste, eh. ¿Qué comiste? Lo mismo que tú. Ja, ja, sí es cierto. Hagole a popo de caballo. Ok, ya te puse uno nuevo. Ahora vete a dormir. ¿Qué? Te pondré cocomelón. Ok, después a dormir. Oh, cama. A dormir. No, yo quiero seguir viendo cocomelón. Ah, a dormir. Ok, vamos a aventurear. Sí. 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 Vamos a aventurear. Sí, Yamaya. Seis hojas y media después. ¿Te gusta la vista? Sí. Ahora te va a gustar. Ja, ja, ja. Se murió. Ija, ja, estás bien. Morida. Ay, qué miedo, yo me voy. Sí, 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 sí. Bueno, chicas y chicos, espero que les haya gustado mucho el video con Bella. Ja, ja, termino en una caída brutal. Ja, ja, ja. Los invito a pasar por el canal de Iberia, que lo dejarán en la descripción. Y bueno, chicos, Saoli, los quiero mucho y les mando un gran abrazo a todos. Y nos vemos en un próximo videito. ¡Suscríbete al canal!